hola amigos miren ahora andamos aquí en aguachapán en el parque central de aguachapán el parque concordia miren saben andamos este hoy vamos a apoyar a un emprendedor y como siempre pues la rosy con el buen corazón con los animales y eso es algo de lo que de esta muchacha a mí me ha encantado ahí les dejé la primera toma si empezamos el vídeo si ustedes saben que siempre les voy a pedir que se suscriban que comenten que le den like y que compartan por favor eso me ayuda mucho pues para que este canal pueda crecer mucho más ustedes se preguntarán si vienen a aguachapán a dónde pueden comer las mejores pupusas en un lugar seguro cómodo donde ustedes pueden probar unas deliciosas unas deliciosas pupusas y pues que más ahora yo les voy a enseñar un lugar que la verdad a mí me me gusta mucho y espero que a ustedes también así que vamos a ver este este vídeo por favor no se vayan y sigan viendo como pueden ver aquí estamos en el parque allá está la iglesia allá aquí está el kiosco y ahorita vamos a caminar hacia el lugar que yo les digo este estamos hablando de una una placita que se llama el maquiliscua hola hola ahorita aquí vamos por la esta es como se llama la plaza gastronómica aquí pueden encontrar carnitas tortas taquería hamburguesas nachos fresitas licuados pizzas pero el lugar donde usted va a probar unas buenas pupusas ahorita se lo vamos a enseñar y pues que más también los dejo con este bonito paisaje que ven aquí miren un bonito paisaje muy pronto vamos a andar por esa por esos lugares aunque no lo crean amigos allá donde se ve toda ese ese esa esa naturaleza les digo así hay uno hay unas comunidades a las que le vamos a llevar este felicidad el primero de octubre el día del niño y llegamos a la plaza el maquiliscua mire amigos ahorita ya estamos aquí en la plaza maquiliscua piense de que yo me preguntaba por qué se llama plaza maquiliscua y hasta que conocí aquí ya me dijo marvin a esta martín él es el que me dijo que se llama plaza maquiliscua ahí ahí está un maquiliscua nadie se complicó para ponerle un nombre a la placita aquí en aguachapán bueno amigos ahorita vamos a hablar con niña victoria bueno niña victoria muy buenas noches para empezar mire este aquí le venimos a enseñar a los amigos este bonito emprendimiento me dicen que aquí en la en la placita maquiliscua es la única pucería que hay verdad y la y la mejor digamos este es la mejor de aguachapán no este vamos vamos a ver este haga haga le usted yo le hice la invitación aquí a las personas que nos están viendo a que nos visiten pero ahora usted va a hacer la la invitación también vamos a ver le hacemos una cordial invitación a todos a que vengan acá a plaza maquiliscua a visitar la pucería de manuel emmanuel perfecto este fíjese niña victoria que yo yo cada vez que yo voy a diferentes partes del país cuando dios me lo permite va y cuando yo veo siempre una pucería o algo así donde de amo donde me dicen aquí voy a ir a comer yo siempre pido permiso que me dé la oportunidad de echar una una pupusa me da la oportunidad de echar una pupusa o cree que no puedo o que no que si cree que no puedo echar una pupusa que dice usted bien puede bueno va a ver ahorita vamos a no así la rosy no puede fíjate que marvin fíjate que la rosy no puede no puede echar pupusas y yo le he tratado de enseñar le de mira bien te he dado los los tutoriales me he hecho como como 20 vídeos echando pupusas para que agarre un tutorial mira ahorita va ahorita le voy a hacer una pupusa en cámara lenta para que ahí ahí la puede echar ella fíjense que hace como un unos dos meses hicimos yo hice unas pupusas pero ya las hicimos así en la casa y todo para el asilo de ancianos aunque no lo creas hicieron más de 170 pues ahí son los vídeos echando pupusas yo así que ahora vamos a hacer una pupusa en pupusería emmanuel no me va a quedar con las ganas en algo que esencial para que no va a decir aquí en el vídeo a que nadie hizo una pupusa con las manos sucias no vamos ahorita estoy empezando el vídeo de que me voy a ir a lavar las manos a lavar las manos lo esencial verdad y luego se echa el alcohol ahí está ahora está el alcohol aquí se la que no podemos secar Yo le he dicho a Victoria que no, estamos aquí comisionando todo, pero te haga caso que no está aquí, usted no se sienta nerviosa, no hay nada de eso, porque el tiempo uno aprende. Va a salir bola la bombosa. No, no sé. No me dice. Sí, va a salir ebria esa bombosa. Esta me la voy a ganar yo. Vamos a ver qué sabor tiene de vuelta. Con una tona meta, vamos a ver. La que voy a hacer, va a ser para vos. ¿De qué la querés? De queso. De queso. ¿Solo de queso? ¿Puede o no puede? Vamos a ver qué me dice a Victoria, si puedo o no puedo. Primero empezamos aquí. Cada quien tiene su práctica, ¿verdad? Sí, si no hagas el de abajo, no está muy amable. No abusen que la está dejando bien llena y la ganancia, diga yo. No, no, no. Ahí la ganamos. Ahí la ganamos. Vamos. Vamos a ir cerrando. Y empezamos a darle vuelta. Me pica un ojo. Y no me lo puedo rescar. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Dónde la tiramos? ¿Aca? Sí, ahí. Ahí está la camiseta. Hoy voy a hacer una para mí. ¿Por si le hace falta? Lo puede echar loca. Echarle de todo. ¿Una loca? No, no puedo. Esas no las puede hacer, pero son bien grandes. Son bien grandes. Sí, por aquí se cambia. Como venía aquí. Pero así como agarra, se va a cagar todo el queso. El queso, el queso y el chicharrón. Mis favoritas. Comenten aquí, amigos, cuáles son las pupusas favoritas y cuando vengan aquí a Pupusería Emanuel, de cuáles van a pedir. Miren, aquí hay variedad. ¿Cuáles son las variedades que tiene aquí? Tenemos chicharrón, chicharrón con queso, revueltas, ayote, patebrillo, frijón con queso, jalapeño y jamón y polla. Miren, el jalapeño. ¿Verdad? Ya, mis dos pupusas, ¿ve? Va, contratado. ¿Qué decís? ¿Podemos o no podemos? Amigos, sí, miren, esta es la presentación de las pupusas que nosotros acabamos de hacer. Bueno, que yo hice. Mira en la cara, mira en la cara a la Rosy cuando le digo que yo le hice unas pupusas, ¿ve? ¿Quedaron bonitas? ¿Cuánto me da de calificación? Diez, de pupusas. Diez. Va, va, mira, me motiva. Me motiva que siga echando pupusas. Vamos, un día echando pupusas en el negocio de Niña Victoria le vamos a poner este video. ¡Gracias! Sí, tiene que ir con la ver. Me motiva. Ya, mira. Gracias. ¡No! ¡Murde! ¡Murde! y bueno amigos ahorita miren ya llevamos aquí las 12 cosas que este pedimos para yo miren ando fregado de la garganta si ya lo notaron ahí ustedes van a dar cuenta que vamos a ver que tomamos este me comí tres pupusas aquí llevo otras tres van a ser seis son riquísimas así que un lugar que tienen un lugar que tienen que visitar aquí en aguachapán en plaza maquiliscua es pupusería emmanuel no se van a arrepentir para nada así que les dejo eso pendiente y comenten 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 cuando van a venir y tal vez allí pues me veo el comentario me avisan y me vengo yo con ustedes también así que muchas gracias amigos y bendiciones